Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré reír, cantar y bailar, como dejas escote Podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna Y aclaricía y besaba mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar o mi vida sabrá, algo que no conoce Y caminaré, abrazado mi amor, por las calles y mundo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está escudo Y sin hablar, esos pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá, como mi corazón, cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar o mi vida sabrá, algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida Podré reír, cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mar, y las pegas del mundo Y escucharé los violines cantar, en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar o mi vida sabrá, algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar o mi vida sabrá, algo que no conoce ¡Bravo! 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 ¡Bravo!